Aquí vive la Sra. Mari, le vamos a traer una sorpresa, gracias a nuestro patrocinador, Max Mix. Sra. Mari, ¿cómo está? Miren, que me reciben los pequeños. Así es, hasta que se me hace ver la Sra. Mari. Y me da gusto ver a los canitos, ¿cómo están? Ahorita el perro anda acá, que recorre los dedos. Y acá es donde tiene a los consentidos, Sra. Mari. Le doy su arrozito con el trasto que me da. Con su pollito. Ya que comen ya yo solito, me piden salir para afuera y hasta un rato. Sí. ¿Cómo ven? Pues bien, quería conocer sus perritos y traerles de parte de la marca Max Mix. ¿Quiere que vayamos a esa parte de ahí? Allá donde tiene. Pues quería primero que me platicara un poquito sobre... Ay, pero ya me está enfocando así. Sí, ya le ando enfocándose a Mari. Déjame ver. Déjame ver que tú te mandé. Está bien. A ver. Miren, córrenme ese. Ahorita vengo. Sí, le esperamos, le esperamos. Ay, qué amor. Es que llegamos de sorpresa y me da gusto porque es como más divertido. Me dice la señora Mari que de ese lado, ella apoya a algunos perros que se encuentran sobre esta calle. Muchos perros son de la calle. Ella siempre tiene la labor de rescatarlos. A muchos, pues apoyarles con el tema de esterilizarlos porque las perritas quedaban preñadas. Daban a luz sus perritos y esto ya eran muchos perros. Y algunos de ellos, pues, darlos en adopción, conseguirles hogar y otros acogerlos. Incluso ella siempre tiene aquí afuera de su casa. Siempre les pone agüita. He visto que a veces les pone esta comida para que los perritos que están en la calle no sufran. porque, imagínense, nosotros como sea podemos hablar, pero ellos no pueden hablar para pedir tomar agua, croquetas. Ahí está. Acá está. ¿Este cómo se llama? Este se llama Sol. ¿No muerde? No, no, mire, ya de tanto, ya mire. Está bonito. A pesar de que son de la calle. Sí. Ya, ¿qué pasó, mi amor? Entonces, ¿saben que les va a dar de comer? Sí, ellos ya saben que les duele de comer. Ya ahorita le hablo, ahorita le acabo de dar a la perrita, mire. Ya ahorita sale la perrita, entra él. Oiga, quería que nos platicaras sobre cuánto tiempo tiene cuidando perros y apoyando a los perritos que muchas veces son de la calle. Sí, pues, yo ya tengo cuatro años en que recogía a los perritos de la calle. Ajá. Bueno, esos dos que enfocó, esos dos grandes, nacieron ahí cuando, nacieron ahí más bien. Nacieron en el baldío. Sí, nacieron en el baldío, pero las mamás en el mundo ya no estaban. Se quedaron huérfanos. Ajá. Nada más que, pues, estaba ya en la casa y escuchaba yo el, sí, que lloraban. Dijimos, aquí hay los perritos pequeños. Vencí el miedo porque luego estaba el paso muy alto y me metí. No, pues, ahí tenían su madriguera, los pobres perritos estaban llorando. Sufriendo solitos y ya no había quien le daba lechita. Ya llegaba, la mamá iba y venía. Ajá. La mamá ya estaba bien acabada, pobrecita. Y uno de esos días ya no regresó. Ya no regresó. Y ellos todavía estaban pequeñitos y dije, no los puedo dejar sin. O sea, se los trajo chiquititos. No los traje, sino que yo les llevaba. Ah, usted les llevaba. Yo les llevaba. Yo entonces me quité ahí, en lo que tomaban con esa conmigo. ¿Este de aquí o el otro árbol? Ahí, ahí mismo. Ok. Y yo les llevaba la burita y la profeta porque todavía no me había recibido. Ya pasó del tiempo. Ya se dieron cuenta que yo era la que les llevaba le comentó. La perrita fue la primera que venció el miedo. Ok. Y uno de esos venía caminando cuando a mí me la golpeó el brazo. Como diciendo que ya me aceptaba. Y ya luego, ya después fue el perrito. Me imagino que tenían miedo porque los maltrataban. Pues, a mí como que fui la primera, ¿cómo es el primer ser humano? Ajá. Con la que tuvieron contacto. Ah, ok. Y entonces ya de ahí dije, ah, pues ya me aceptaste. Ya enseguida fue el perro. Sí. Ya me fue aceptando. Y mire, ya tengo cuatro años con ellos que me siguen. Les doy su aguita, les doy su comida, que se han hecho bien nobles. Son bien agradecidos los perritos. Como también les dábamos, aparte de eso, llegaban a otro y les dábamos. Entonces, como que hay temporadas en que se retiran. Y ahorita, por ejemplo, en tiempo de sol y otro, ¿se acuerdan que les ponemos aguita? Pues, vienen aquí y aquí les dicen, ya, pues, los veo. Pues, también me cruzo, les pongo sus rojetitas, les pongo retacito, comen y se van. Oye, ¿y cómo le hace para alimentar tantos perritos? Porque sabemos que a veces eso es complicado. Hay alguien más que le apoya, hay gente que... Pues, mire, hay otras dos personas que me apoyan. Ajá. Este, pues, ahora sí que perdí mi pena y mi vergüenza, dijo usted. Ok. Me fui a las pollerías y ya les expliqué la situación. La situación de los animalitos. Y entonces, hay una pollería que casi me regala el retazo. El retazo. Y entonces, ya me traigo el retazo, lo corto pedacitos, los pongo con arrocito. Y es lo que les voy a llenar. Qué bien. Pobrecitos. Y que no se quedaron en la calle o que los atropellaron. Los atropellaron. O que se los lleva a veces los de la UCAM, ¿verdad? La perrera y los sacrifican. Ah, y es lo que yo le pido que, pero no sé, los que tengan, por ejemplo, ustedes que tienen un canal de YouTube. Sí. Que aboguen por ellos y que hablen con el gobierno porque realmente vean cómo los de la... ¿Cómo se llaman? ¿Las perrera? Sí, los de la perrera los... No, viera cómo los atrapan. O sea, está bien que a eso se dedique. Pero, por favor, que no los traten feo. Los tratan muy feo. Dijeron. Los maltratan. El otro día me dijo así. Ay, nomás viera señora. Dice, este, les explicamos que no los llevan. No hicieron casa. Y aparte, los cazan muy feo. Los atrapan así, los avientan para arriba. Como si fueran, este... Los tratan como animalitos. Digo, no, es que no sean animalitos. No, los tratan como si fueran piedras, más bien. Porque si fueran como animalitos. No, sí, no. Dije, no, si supieran que esos animalitos dan puro amor. Sí. Son muy agradecidos. Ahora sí que los animalitos son como uno les... Como uno los eduque. Si les da uno amor, ellos también. Y uno los trata, ¿verdad? Si son agresivos, es porque así les enseñaron a ser agresivos. Y los animales son bien agradecidos. Por ejemplo, ahí ya se pueden con estos chaparros allá. Miren, ese me salió niñero. Ese le gusta vivir con los niños. Sí, le gusta ser niñero, es muy tranquilo y todo. ¿Y este blanquito? Y este es la primera que me regalaron. Ya tiene 14 años conmigo. Entonces, la de casa y los demás fueron los adoptados. Sí, todos son adoptados y esa es la que sí fue de casa. Y por ella me salió el amor perruno. Ok. ¿Antes de eso no había tenido perros? No, nunca había tenido perros. Además, me resistía a tener perros. Sí. Y ya como que era así que me la dejaron casi de opuesta, que de ganas me la regalaron. Sí, sí, sí. Y no, de ahí descubrí cómo son los perritos de agradecidos. Y ahora ya no puedo ver a ningún perrito sufriendo. Qué bueno. Mire cómo están. Mira, mi amor. Está hermoso y bien grandote. Bien grandote. ¿Cuánto tiempo tiene él entonces? Como cuatro años. Como cuatro años. Empezó el COVID. Ella 14. Ella 14. ¿Y ella es su hermana? Ellos dos son hermanos. Son hermanos. Son hermanos. Ok. Mira, mi amor. Está bien bonito. Y mire, se nos viene a decir bien amoroso. Hola. Sí. No. Ay, qué bonito. No, es que es muy feo, muy triste. Pero hay gente que por Dios santo, hasta porque les da uno agua, porque les da comida, es que usted les dé comida. Mientras yo puedo, yo les he de dar. Sí. Si supieran de lo que se pierde, que son espectadores, son más fieles y agradecidos, peor que uno. Más que uno. De verdad. Me imagino, me imagino. Y para continuar esa labor, pues obviamente se requieren recursos y teníamos de parte de la marca Max Mix, unos costales que quería traérselos. Y a mí me da mucho gusto que ya vayan ganando derechos los carritos. ¿Qué pasa, no se los puedo poner? Aquí, luego, aquí. Sí. ¿Vos se vayan a comer conmigo? No. ¿Qué pasó, mi amor? Díganle gracias, mira qué les trajeron, mi amor. Díganle muchas gracias. Cuanto un poquito. Díganme, mi vida. Muchas gracias por traernos de comer. Gracias. Gracias. ¿Es un apoyo de la marca? Sí. Para que pueda continuar con esa labor. Ah, sí. Sí, ¿qué cree que cuando lo fui con la pollería, este, que me dieran, le grabé un video al señor. Sí. Y le llevé el video. Le dije, para que usted vea que, pues que es cierto lo que le digo, vea que están aquí en el baldío, les estoy dando de comer. Sí. Y ya de ahí, mire, el señor me da el pollito. Sí. Y ya, eso se mantendió. Es muy buen alimento para los perritos. Espero que les sirvan mucho y les duren. Pues yo le agradezco a la persona, la compañía. Sí. Que vea por los perritos, porque realmente, créanme, que son los más agradecidos. Claro. De verdad, nos dan muchas experiencias de vida y que ojalá que se vayan haciendo los derechos de los perritos. De los perritos. Sí. Que se concientice a cuidarlos y quien pueda hacer esa labor de apoyarlos. Exactamente. Puedo hacerlo porque... Porque ahora sí son seres vivos. Son como angelotes. Con patas. Le digo yo a la señora, le digo la verdad a la señora, ay señora, es que sabe que señores, yo la verdad, más que perros, los veo como creaciones de Dios. Son creaciones de Dios. Son creaciones. Ellos no pidieron ser animalitos, así les tocó. Sí. Pero también tienen hambre, tienen sed, también sienten. Dije, ¿cómo lo vamos a hacer a un lado? Sí, sí, sí. Y que no los echan a la calle, ¿no? También porque luego hay mucha gente que ya crecen y empiezan... Sí, no hubiera como sufrido. Y los avientan. Además, ahorita tengo otra perrita que es igual que está arriba porque ya se aísla. Entonces yo... ¿Es la que se desomó hace rato a ladrar? Sí, sí la agarré hace rato. Yo busco que estuvo casa y la maltrataron porque, por ejemplo, sí me sigue todo, pero yo cuando la tengo, o sea, va y se hace chiquita, se esconde abajo de la capa. Le da miedo. Entonces yo pienso que la maltrataron. Yo creo que sufrió, este... Maltrato. Pues sí, la lastimaban, la tenían ahí... Y ya poco a poco se va ganando la confianza y se va acercando. ¿Esa también la adoptó? También, es de la calle también. Ah, esa también es de la calle. No es de los hermanos, esa es otra. No, esa es otra. ¿Y esa cómo llegó? ¿Cómo la encontró? Pues llegó aquí también. También al baldío. Andaba rodando así, andaba rodando aquí y ya también empecé a dar de comer. Sí. Llegan muchos perritos aquí a esta zona, ¿verdad? Llegan en la tarde, des una vuelta en la tarde y aquí llega. Aquí llega. Y ya pues ya me cruzo, les llevo su agua. Si tengo coquetitas o tratas de comer en su barra, se los llevo y comen. Qué padre, qué bonito. Sí, sí, no. Pues bueno, se va, Mari. La estamos visitando más adelante. Ojalá la podamos seguir apoyando y agradecemos al patrocinador que nos está echando la mano con el alimento. Que Dios lo bendiga a esa persona, de verdad. Sí, para que pueda seguir con esa labor y siga podiendo apoyar a más perritos. Porque a veces llegan más y a veces pues requerimos más alimento también. Y como los animalitos tienen mucha memoria, se acuerdan. Que aquí se les pone agüite y vienen. Sí, claro. No, los animalitos. Muchísimas gracias. No, pues gracias a usted. Y que Dios le dé más bendiciones. Gracias. Y que su empresa crezca. Crezca más, mucho más. Sí, muchas gracias. Gracias por sintonizar Expresser. Nos vemos en el siguiente video. Cuiden a sus perritos. Y si pueden darles agua, alimento o apoyar a algún animalito, pues hacerlo de corazón. Cuidarnos como creaciones de Dios, porque son creaciones de Dios. Creaciones de Dios. Y nuestro compromiso es eso, apoyar y ayudar a las creaciones de Dios. Ahí anda la otra chiquilla, ¿verdad? Sí. Se va de vaga. Sí. ¿Cómo dijo que se llama esta? Este se llama Flaco. El macho. El Flaco. Luna. Luna. El perro grande se llama Sol. Sol. Todos tienen nombre. Y este es chiquita. El chiquita. Ya los están conociendo aquí en la calle. Así es. Son tranquilos. Nomás que intimidan porque se ven así grandotes. Se ven grandotes, ¿verdad? Pero, como dijo una señora, es que ustedes saben cada diferente forma. Que son tranquilos, que son locos. ¿Sabes lo que sí? Así es. Bueno, ya descubrí que, dependiendo como uno los enseñe, estos son los perritos. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hasta luego. Bye.